¿Por qué estoy compartiendo espacios virtuales? Aquí estoy compartiendo espacios virtuales, pero ver aquí así, esto también me emociona. Sinceramente, porque yo soy también ese de la comunicación, frente a frente. Eso no tiene punto de comparación, no tiene punto. Entonces, ¿qué? Nosotros nos encarguemos de plantear que esto es necesario. ¿Con qué fuerza plantear algo? No, no, hay otros espacios. Este es un primer espacio en el que, bueno, como el concepto de Playground les plantea, que es, digamos, a ver, ¿qué tienen ustedes como estudiantes? ¿Qué tienen los tutores que tiene la institución? A ver, ¿qué sale de esto? Este es el ejercicio real. Más allá de la que hace ven, a ver, que es, digamos, la excusa, la excusa, la excusa, que es valioso, pero es, a ver, porque hay conocimiento aquí, y ese conocimiento lo certificamos aquí entre los dos y los dos. ¿Qué más sale? Porque vienen a salir estas cosas. Una unión que permita intercambiar ideas, conocimientos de nuestra vida y de vida, nuestras inquietudes para enriquecer nuestro conocimiento. ¿Qué más? Pues necesito que me conozcas, me mires a los ojos más allá de la pantalla, para conocerte más allá de lo que veo. Ya a quien me interesas, me interesas, me interesa tu interés, tus compromisos y tus opiniones. Sabes que soy del equipo que apoya tu guía y tu compañero, tu compañero, tu compañero, tu compañero. El que haría el compañero. Sucede. Gracias. ¿Qué más se ha dicho? ¡Ah, sí! ¿Cómo podemos cerrar estar libremente? Ahora hablamos de tu consejos.